Quiero que sepáis que me he calentado y que he tirado 300 diamantes al Mael Que no me ha salido absolutamente nada Bueno, miento No voy a mentir Me ha salido un festival Pero el festival ha sido Cusack Y ya no tiro más He visto que estaba también la elidiosa Y joder, es que voy detrás de la elidiosa desde que salió Que yo no estaba jugando Y que me he calentado un poco Pero no tiro más ya, eh No tiro más Lo puedes usar en... Ah, y también a veces en... No, y de vez en cuando en la... Jugando con... Y en esto también puedes llevarlo en... La verdad es que... Me siento tentado a tirar Porque aún tirándolo... Tirando el full steps Me quedo en 600 diamantes Pero dije que no iba a tirar Y no quiero tirar Igual lo acabo haciendo, eh Seguramente lo acabé haciendo La verdad es que... Tírale cagón ¡Le tiro! Lo voy a tirar, coño Here we go again ¡Dale! A ver, no, es que lo he mutado demasiado Ahí, perfecto Si molesta, me da igual Es lore De hecho lo voy a subir más No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Y cada vez que digo Merlin yo digo Mael No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin 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 ¡Mierda! No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin Me está bogando Mael No voy a tirar a Merlin Mael Mael No voy a tirar a Merlin Mael Es lo que digo, Mael Mael No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin 3% 3% SSR Luego del personaje Mael Mael Toma No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Mael Ojo Mael Que haya perditos me gusta Mael No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Necesito a la Elisa, ves aún, eh Mael Mael, Mael, Mael No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin 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 No paro de chuparla, tío, Mael No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Con el streaming de Ibai y Abierto también por si acaso ¡OJO! Mael, 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 Mael Mael, Mael, Mael Mael, Mael, Mael Mael, Mael Mael Estrellitas y sol, eh Mael Mael, Mael 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 ¿Habéis visto ese cambio? No voy a tirar a Merlin Eso no tiene que ser una figura retórica o algo así No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin Va a haber un fake out No voy a tirar a Merlin Aparte ¿Ves? ¡Mael! ¡Mael! ¡Me cago en tu madre! Tres SSRs, eh ¡Muyado! Mael 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 No voy a tirar a Merlin 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 Back to Mael Mael No voy a tirar a Merlin 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 Mael No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Mael Va a ser el noveno festival seguido Sacándole el 900 Mael No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin No voy a tirar a Merlin Mael No voy a tirar a Merlin ¡Me cago en Dios! No voy a tirar a Merlin MAEL ¡Mael! 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 No voy a tirar a Merlin 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 No voy a tirar a Merlin